En la rama de un almendro, en la rama de un almendro, se casan dos curriones una mañana de invierno. La novia viste un traje blanco como los lirios que tiene el campo y lleva al novio, y lleva al novio un aroma en la boca de enclave de rojo. Como yo no tengo, no, como yo no tengo, no, como yo no tengo, no, me basta con los luceros que tiene la madrugada, noche de viento y tormenta, acurrúcate conmigo, ven a como te calientas. Con retamas del camino y con campanillas blancas, yo guardaré mi destino, tu cara junto a mi cara. Sueña la novia con una cama de hierba fresca de la mañana, y sueña el novio, y sueña el novio, que la brisa le trae plumas de oro. La novia viste un traje blanco, y sueña el novio, que la brisa le trae plumas de oro. La novia viste un traje blanco como los lirios que tiene el campo y lleva al novio, y lleva al novio un aroma en la boca de enclave de rojo.